Cuando como en mi casa Ay, estuvo muy rico, ya terminé Luis, lava los platos Ay, no mamá, yo no voy a lavar nada, además tengo mucha tarea Ah, pero cuando como en casa ajena Mmm, estuvo muy rico todo ¿Qué vas a hacer? Ay, voy a lavar todos los trastes Sí, es que yo en mi casa estoy acostumbrado a lavar todos los trastes No, 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 deja ahí Sí, sí, no, no, yo se los lavo, es más, si quiere le lavo la ropa